¡Sienta! He sido derribado. ¿Aún te puedes levantar? No voy a permitirlo. Aplastaré a los que insulten al Emperador Dragón, aunque me cueste la vida. Y aunque te cueste el llanto también, no me digas. ¡Ay, Dios! ¿Por qué seré tan agradable? ¡Cómo me divierto contigo! ¡Ya casi no puedo soportarlo! Mientras más te resistes, más estás sufriendo. Y aún así... ¡Sigues siendo inútil! ¡Eres un gusano! No importa lo duro que quieras parecer. La diferencia de poder es clara. Un gusano jamás le ganará un dios. ¡Mírame! ¡El dragón! ¡Necio! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así me gusta! Un gusano se arrastra en la tierra. ¡Justo así demuestra lo que en realidad eres! ¡Un animal rasterero! ¡Es el final! ¡Llegaste al límite de tu poder! ¡Ahora el poder de los dioses te aplastará! ¡Ese es un final adecuado para un gusano! ¡No! ¿No que muy poderoso? ¿Tienes algo que decir? ¡Dilo con voz de gusano! ¡No voy a perder! Aunque mi oponente sea un dios, voy a vencer a cualquiera que se me atraviese. ¿Entendieron? Mi nombre es Raiyuga. Yo domino en este mundo como el más fuerte. ¡El emperador dragón mismo! ¡Maniobra suprema! ¡Emperador dragón destructor de vida! ¡Nepesis! ¡Esto es más que excelente! ¡Es fabuloso! ¡Es estupendo! ¡Es la mejor sensación del mundo! ¡Cómo me gusta! ¡Ayuda! ¡Hiciste bien al durar tanto contra el Nemesis! ¡Esta es tu recompensa! ¡Tómala! ¡Maniobra especial! ¡Armajerón! ¡Raiyuga! ¡Ay, no! ¡Raiyuga! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Raiyuga! ¡Raiyuga! ¡Raiyuga!